Y tras la aprobación en sesión de Consejo Municipal de la nueva comisión que investigará a los integrantes del caso Hinojosa, hablaron sus protagonistas. Por su parte, el investigado funcionario Edilmar Cosinojosa calificó de burla a la comisión que lo procesó por presuntos datos de corrupción en la gerencia de transportes. El gerente de Seguridad Ciudadana reafirmó que el grupo de trabajo que lidera Cristian Talavera no lo habría citado para brindar sus descargos. Que realmente ha sido una burla al Consejo Municipal, que tiene su majestad, tiene su jerarquía. En ese papel, en ese papel dice del 30 de noviembre que han terminado, han terminado. No señores, ellos deberían presentar en físico lo que ha investigado. Segundo, al suscrito, Marco Hinojosa, no me ha llamado. Por otra parte, el regidor Cristian Talavera, quien presidió las indagaciones contra Hinojosa, afirmó que durante el proceso la autoridad Edil puso trabas para el entorpecimiento de este caso, enfatizando que estas investigaciones no pueden quedar impunes por las serias responsabilidades que recaerían sobre algunos funcionarios. O lo que quieren que se haga es la impunidad. Esto no se puede quedar impune. El trabajo que nosotros hemos hecho en contra de poniendo trabas a la propia municipalidad, poniendo trabas a los propios gerentes, poniendo trabas al propio alcalde a no remitirnos la información, ellos más bien no los han sancionado a ninguno de los gerentes por la no remisión de la información. Eso es lo que debe sancionar. Si él quiere transparencia, tiene que ser transparente. Ahora no podemos permitir la impunidad y se quede en las cosas como son. Yo creo que esta subcomisión, que finalmente se ha conformado, imagino que es para que al alcalde le den tiempo o a sus funcionarios para que puedan revisar los CDs que se les ha remitido y la información correspondiente para que nos permitan exponerla.